¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La acción humana es la principal responsable del cambio climático. Estamos a tiempo. Radio Televisión Española. Medio oficial de la cumbre del clima. Una familia de tres ballenas grises se encuentra atrapada en las heladas aguas de Point Barrow. Su salvación unió al mundo. Todos por igual han respondido a la llamada para acudir al hielo a ayudar. Ella está aquí representando al presidente de los Estados Unidos. Esto no es por interés publicitario. Me importan esas ballenas tanto como a usted. La Armada Soviética está enviando refuerzos a los americanos. Una aventura extraordinaria. El sábado a las 15 en la 1. ¿Has visto a Anzani salir del colegio? ¿Aún no ha llegado a casa? Le estoy diciendo que no se ha escapado. Quiero que fudezca. No pierdas la esperanza. Tenemos que encontrarle ya. Entiendo nuestra impaciencia, pero nosotros debemos seguir un protocolo. Te veo conjuntado, ¿eh? ¡Qué huevo alimenta! ¡Valencia! ¡Espectacular! Hacer de comer. De lunes a viernes. A la 1 y 20 en la 1. Los robots de Cocina Bosch. Esta crema y este dedo. Patrocinan Hacer de comer. Este boli se convierte en juguetes para niñas y niños que no tienen ninguno. Porque jugar es inolvidable, ¿verdad? ¿Qué le pides al 2020? 20 nuevos recuerdos, 20 nuevos amigos, 20 nuevos consejos para vivir mejor. Saber vivir cumple 20 años y lo celebramos contigo con nuestra agenda más especial. Planifica tu día a día y activa tu salud mes a mes. Te lo apuntas solo con Saber Vivir. Planifica tu gownicas para esperar a tiempo. Para esperar. TIEMP bajos. Esta Navidad pone en juego la ilusión Haz que suene la alegría Y que la ternura te dibuje la sonrisa Seamos campeones de la emoción, de la sorpresa y la fantasía Esta Navidad juega a ganar con tus sueños para hacerlos realidad Gracias, señorita Crowley De nada, señor Boom ¿Y la señora María qué tal está? Pues la señora María está flipando en colores Primero te da a ti en modo gus y luz Después se te da que estás preñado Después su mujer amiga vuelve en el cuerpo de otra Susana resulta ser un hombre Eso es, Susana me da de pie Y su compañero de trabajo, Marquez, resulta que es Vargas Dicho así todo junto, parece un locurón Lo que pasa es que es una locura Estoy vivo, el jueves a las 10.40 en La Uno